Ya dio inicio la primera edición de la Copa Oro Femenina y justamente el día de ayer finalizó la primera jornada de la fase de grupos y hoy vengo a repasar cómo avanzan las clasificaciones y también cómo se van formando ya las parejas de los enfrentamientos en los cuartos de final. Bueno y de hecho antes de hablar de la fase de grupos vengo a actualizarles una cosa que no pude hacer el fin de semana y fue el resultado de la ronda preliminar hice un vídeo previo hace unos cuantos días hablando de que hacían falta tres equipos por clasificarse esos encuentros que se iban a jugar el día sábado y en el que ya íbamos a conocer las últimas tres selecciones clasificadas y entonces vengo a actualizar qué fue lo que sucedió en esos encuentros y después sí ya hablar de la jornada 1 de la fase de grupos como se los había prometido entonces entramos de una vez en materia y ya pueden observar en pantalla lo que sucedió el pasado sábado 17 de febrero ahí están los tres encuentros de la fase preliminar Guyana que cayó 0 por 1 frente a República Dominicana y por ende las dominicanas consiguieron su pase para la fase de grupos aquí se dio la gran sorpresa de la jornada porque Haití cayó por la mínima también 0 por 1 frente a Puerto Rico afectó muchísimo la ausencia por ejemplo de Melchi Durmone en Haití y por ende las boricuas pudieron conseguir su clasificación y como les digo todo un batacazo ya Haití había sido toda una sorpresa que luego de su buena presencia o su buena presentación en la copa del mundo el año anterior no clasificara forma directa para la fase de grupos cometió muchos errores en el desarrollo de las jornadas y eso permitió que Costa Rica se quedara con ese boleto directo y Haití tuviera que entrar a una fase preliminar en donde ahora ya se quedaron completamente por fuera así que una de las elecciones más fuertes y que pudo haber sido candidata incluso llegar a unos cuartos de final y por qué no dar la sorpresa pues se queda fuera incluso de la fase de grupos y ya en el duelo centroamericano que cerró la jornada el sábado El Salvador venció 3 por 1 a Guatemala y por ende fueron las salvadoreñas las que se quedaron con el cupo en la fase de grupos y con esto se completó digamos la República Dominicana, Puerto Rico y El Salvador fueron esas 3 selecciones y ya con todo eso claro ahora si hablemos de la primera jornada que inició desde el pasado martes se jugó martes grupo A, miércoles grupo B y el día de ayer jueves el grupo C para que ya finalizara la primera jornada y hoy mismo arranca la siguiente y por supuesto vamos a estar cubriendo todo eso pero vamos a entrar aquí con la clasificación de la fase de grupos vamos a ver iniciamos en no da preliminar no sé por qué no está cargando aquí correctamente vamos a recargar y ahora sí aquí están los grupos aquí pueden observar el grupo A pero primero hablemos de los partidos porque lo que sucedió el pasado martes 20 de febrero fue esto el primer encuentro en toda la historia de la Copa Oro Femenina fue ese México frente a Argentina una gran rivalidad que se ha dado ya en todos los sentidos ya no solamente en el deporte sino que trasciende todas esas fronteras México que igualó 0 por 0 frente a la selección de Argentina recordemos este grupo que juega en el Dignity Health Sports Park la casa del LA Galaxy allá en California en el área metropolitana de Los Ángeles tiene un nombre específico en donde está ubicada pero en este momento se me fue pero bueno no importa en ese escenario donde juega el Galaxy es que va a jugar toda esta fase de grupos el grupo A y México que no pasó del empate frente a Argentina con un resultado que me parece bien se reparten sensaciones entre estas dos selecciones pero que a la vez creo que se cancelan mucho las esperanzas creo que el hecho de destacar más allá de las expectativas para ambas selecciones pasaba por por ejemplo conseguir un gane precisamente frente a la otra y pues ese 0 por 0 veremos en donde las deja de momento fue el primer punto para ambas y en el partido que cerró ya la fecha Estados Unidos que como se estaba esperando la gran favorita va pulió 5 por 0 a República Dominicana sin sufrir tanto así que vamos a ver muy rápido cómo queda entonces el grupo ahí lo vemos grupo A Estados Unidos a la cabeza por supuesto con los tres puntos Argentina y México que están igualadas sin embargo Argentina está por encima por el criterio de ese empate de las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas recordemos que ese criterio lo que hace es que conforme se sacan amarillas y rojas se van sumando puntos y la selección que tenga menos es la que queda por encima esto evidentemente si en todos los demás criterios están igualados y por supuesto aquí lo estaban porque empataron entonces igual en puntos en diferencia de goles en goles anotados en absolutamente todo y se recurre a este criterio y por eso es que Argentina de momento está por encima de México y República Dominicana por supuesto en el fondo con cero puntos esto luego de la primera jornada nos pasamos a repasar el grupo B primero vamos con los partidos y aquí vemos que el miércoles esto en el Snapdragon Stadium de San Diego, California en donde juega este grupo Panamá cayó muy decepcionantemente cero por seis de frente a la selección de Colombia que sabemos que también es de las candidatas a destacar en este torneo pero Panamá que va en picada no levanta todavía su nivel y esto lo demuestra una goleada no se estaba esperando que Panamá ganara pero al menos ya era una buena presentación y esto evidentemente no lo es Colombia que le pasó por encima sin muchísimos problemas y para mí la sorpresa siguió siendo Puerto Rico porque ojo lo que sucedió para cerrar la jornada Brasil una de las favoritas para llevarse este torneo igual perdón venció apenas uno por cero a Puerto Rico le costó muchísimo a la selección brasileña conseguir la ventaja y Puerto Rico que aguantó bastante bien de hecho la jugadora al partido fue la portera de Puerto Rico así que muy bien las boricuas porque ya dieron la sorpresa en la fase preliminar se cargaron Haití y ojo porque porque no soñar con que pueden avanzar a los cuartos de final y a partir de ahí pues soñar todavía más entonces muy bien por Puerto Rico a pesar de la derrota no se estaba esperando que consiguieran más que esto pero me parece muy bien la presentación que hacen y vemos cómo quedó entonces el grupo por supuesto Colombia por la diferencia de gol queda en el primer lugar seis para ellos Brasil solamente uno ambas con 13 puntos Puerto Rico también por la diferencia de gol apenas un menos uno queda en tercer lugar y Panamá que se va al fondo con ese menos seis y repasamos el último grupo el C que fue el que jugó el día de ayer como vemos jueves 22 de febrero Costa Rica primera hora que perdió por la mínima frente a la selección paraguaya un partido que vieron como revancha porque ya se enfrentaron por el quinto lugar en los Panamericanos del año anterior y Paraguay ganó me parece que tres por uno y ahora lo repitió Costa Rica que a pesar de todo no tuvo un mal partido pero sigue siendo muy poco contundente y pues sucede en este tipo de cosas Paraguay se lleva la victoria en un partido que puede ser clave para la clasificación porque evidentemente la selección fuerte no es ninguna hasta dos sino que es Canadá así que aquí casi que se jugaba en ese segundo lugar veremos ahora lo que puede suceder frente a las otras selecciones rivales del grupo pero si me parecía clave este partido que por cierto fue en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas en donde juega este grupo C y Paraguay que se lleva esa ventaja mientras que en el otro partido pues lo que se estaba esperando el Salvador muy bien que clasificó a la fase de grupos pero se enfrentaba a una candidata al título a las campeonas olímpicas Canadá 6 por 0 no tuvo problemas para pasarle por encima y vamos como queda el grupo Canadá con 6 perdón con 3 unidades con 6 de gol diferencia y por eso están por encima de Paraguay que apenas tiene un 1 todo esto exactamente igual que el grupo B es la misma situación Costa Rica por el gol diferencia en tercer lugar y el Salvador en el fondo con ese menos 6 y les estaba contando al inicio del video que ya podemos ir jugando con como serán los cruces en los cuartos de final y por qué es eso bueno porque aquí no es que se cruza el primero de tal grupo contra el segundo de tal y el segundo contra el tercero no aquí recordemos para empezar que van a clasificar los primeros dos lugares de cada uno de los grupos y las dos selecciones que queden mejor ubicadas en los terceros lugares es decir en este momento Costa Rica me parece que es la que quedaría por fuera sí por la disciplina porque Costa Rica y Puerto Rico están igual aquí en el caso de México pues sí tiene un punto entonces México entraría como mejor tercera y Puerto Rico también lo haría por la disciplina porque Costa Rica creo que le sacaron una amarilla y por eso está por debajo Puerto Rico estaría por encima entonces aquí los mejores terceros lugares serían México y Puerto Rico evidentemente luego de apenas una jornada y todo va a cambiar después pero para dar el ejemplo entonces en este momento serían clasificando Estados Unidos Argentina México como tercer lugar Colombia Brasil Puerto Rico también como tercer lugar y Canadá y Paraguay así que son ocho selecciones lo que va a suceder para conocer los cruces en los cuartos de final es que las ocho selecciones se van a ubicar desde la primera hasta la octava en una tabla con los puntos y a partir de ahí en diferencia de goles en goles anotados todos los mismos criterios que les estaba diciendo el último es la disciplina y con ese criterio el primer lugar se va a enfrentar el octavo el segundo contra el séptimo el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto y esos son los duelos de los cuartos de final como se ven en este momento esos duelos bueno les comento vamos a ver por aquí quién es la que está mejor y es Colombia ¿por qué Colombia está mejor? bueno porque a pesar de que Colombia está exactamente en la misma situación que Canadá ambas ganaron 6 por 0 en la disciplina Colombia apenas sumó un punto y Canadá sumó 3 y por eso es que Colombia está mejor porque en esta tabla de la disciplina la idea es sumar menos porque si uno suma más es porque le sacaron una amarilla y una roja y ahí se van sumando puntos entonces entre menos puntos se sume mejor como les decía el asunto es que Colombia está de primera en este momento Canadá está de segunda de tercera evidentemente está Estados Unidos porque ganó 5 por 0 después aparece Brasil que ganó 1 por 0 está en la misma situación que Paraguay pero aquí nuevamente está mejor en disciplina Brasil que Paraguay y por eso Brasil está en el cuarto lugar quinto lugar para Paraguay después tenemos Argentina en el sexto lugar en el séptimo está México como les decía esas están iguales porque bueno sacaron un empate pero en la disciplina está mejor Argentina ya después está México y en el octavo está Puerto Rico que como les decía también por la disciplina en este momento está por encima de Costa Rica y en este momento estarían fuera Costa Rica junto con evidentemente República Dominicana Panamá y El Salvador pero entonces cómo se ven los duelos bueno como les decía Colombia es el primer lugar y el último es Puerto Rico así que ese sería el primer enfrentamiento Colombia frente a Puerto Rico por ese mismo lado del cuadro estaría el cuarto lugar contra el quinto Brasil frente a la selección de Paraguay así que tendríamos un duelo de la Conmebol ahí luego por el otro lado del cuadro el segundo que sería o la segunda selección que sería Canadá se estaría enfrentando a la séptima que es México así que duelo muy complicado para las mexicanas y después por ese mismo lado del cuadro la tercera frente a la sexta que es Estados Unidos frente a Argentina así que esos serían los duelos en este momento con las cuatro representantes de la Conmebol avanzando a los cuartos de final y con cuatro representantes de la CONCACAF que serían Puerto Rico Canadá México y Estados Unidos ahí la sorpresa evidentemente Puerto Rico pero esto como les decía es de momento y con solamente una jornada esto por supuesto que irá cambiando cuando se jueguen ya los partidos o conforme se vayan dando incluso los partidos de cada una de las jornadas en cada uno de los grupos y que precisamente también vamos a repasar en el grupo A el día de hoy viernes 23 de febrero seis y media hora de Centroamérica República Dominicana se va a enfrentar a México como les decía en el Dignity Health Sports Park y ahí mismo a las 9 y 15 ya para cerrar la jornada Argentina frente a la selección local de los Estados Unidos esto para el grupo A el grupo B la segunda jornada de nuevo en el Snapdragon de San Diego California Puerto Rico frente a Panamá el día de mañana sábado 24 de febrero seis y media hora de Centroamérica y a las 9 y 15 Colombia que se va a enfrentar a la selección de Brasil en ese mismo escenario duelo de la Comebol y la fecha se cierra con el grupo C el próximo domingo 25 de febrero Paraguay frente a Canadá en el Shell Energy de Houston y se cierra con El Salvador frente a Costa Rica 7pm hora centroamericana duelo centroamericano precisamente en el que Costa Rica desesperadamente necesita los puntos y El Salvador pues si quiere tener alguna posibilidad de entrar como uno de los mejores terceros lugares lo digo sobre todo luego de la goleada que se llevó frente a Canadá pues necesitas desesperadamente un buen resultado aquí para Costa Rica es todo o nada en este partido luego de haber perdido frente a Paraguay así que ahí tienen el repaso de la jornada el repaso también de lo que se viene el repaso de cómo toma forma ya los cuartos de final y que por supuesto seguirá haciendo esto cuando se juegue la jornada 2 como les decía probablemente el domingo sí porque el partido de Costa Rica termina a las 7 de la noche perdón a las 9 de la noche posiblemente el domingo sí suba el video ese mismo día y haga el repaso si no pues se subirá entonces el próximo lunes dependiendo de cómo ande un poco aquí con el tiempo pero pues tendrán evidentemente el repaso luego de esta fecha número 2 luego de la fecha 3 cuando ya se confirmen también las elecciones clasificadas y los cruces de los cuartos de final entonces estén muy pendientes de todo esto quiero conocer sus opiniones de esta primera fecha de la Copa Oro qué tal les ha parecido si les ha gustado qué mejoras le harían todas las opiniones que tengan las dejan aquí debajo de este video suscríbanse al canal dejen un like compartan este video y por supuesto estén muy muy atentos y atentas a toda la información de este torneo así que nos vemos en una próxima ocasión repasando toda la actualidad de la primera Copa Oro Femenina en este 2024 ¡Gracias!